amigos cómo están esto es un nuevo jordan review en este caso es una jordan de mujer y vamos con todo miren lo que es esto sensacional esta es el color guava ice tremenda la verdad que ni bien abrir la caja sorprende veámosla en detalle bueno este color es con un color guava ice es como un rosita un salmón un durano no se entiende pero es espectacular todo esto es en suelto negro y este color inclusive el suelto en suelto en esta gamusa y el jordan obviamente no es el logo esto no la media suela en blanco y la suelta y la suelta en el mismo color la verdad que impresionante todo eso es todo la musa acá no hay poliéster no hay otra no hay cuerina inclusive el tobe la parte de adelante el tobe el tobe chavano como quieras cordones en blanco no viene con cordón adicional la lengüeta sencilla pero la parte de adentro la plantilla en blanco con el logo jordan en negro a simple vista esta zapatilla es impresionante por eso están buscadas yo no esperaba que esté tan buena la trajeron para review la verdad que es espectacular por eso está buscada como dije que sensacional se nota a la distancia la calidad de los materiales mucho mejor que gran parte de las que salieron por eso vale más por eso muy buscada lo digo una y otra vez está a nivel materiales y el color la verdad muy llamativo es mejor que muchas jordan 1 hike y ni hablar que las otras mid y low que estuvieron saliendo esta es de colección esta es definitivamente para llevar para usar para guardar esta es de las buenas se salieron muchas de estas no salieron pocas y también están saliendo pocas buenas porque están saliendo muchas montones a montones pero de una calidad para nada buena que pasa años atrás no salía nada entonces lo que está saliendo ahora es mucho mejor que lo que pasaba años atrás pero de todas formas no es comprar por comprar ni pagar cualquier precio un sobreprecio uno busca calidad y esta es de primerísima esta es sin duda para llevar